Muy buenas gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video y esta vez toca revisar fotos antiguas de Petotlán para que conozcan un tantito de historia de este municipio esta primera foto nos encontramos en la calle Nicolás Bravo Norte esta calle pues se caracteriza por conectar a la carretera y pasar por la escuela de la Cristóbal Colón aquí podemos observar como era antes aquí donde está la flecha actualmente son tres locales aquí esta casa actualmente es donde hacen pollos asados, pollo fino y esta calle que está sin movimentar es la calle Reforma y pues aquí podemos observar el cerro vamos a la siguiente esta foto es de los 60's digamos Petotlán en los 60's ya digamos estrenaba iglesia nueva y puente nuevo había una iglesia anterior a esta pero pues debido a que pues sufrió mucho daño por el temblor que provocó el volcán Paricutín cuando nació, el nacimiento del volcán fue que fue en el 42, 43 y pues si tiró a la iglesia pues decidieron levantar una nueva que es la que está actualmente aquí podemos observar que antes el jardín bueno no existía era un montonal de un cerro pues sin vida y actualmente pues está bonito el jardín y pues sigamos con la foto las fotos aquí vamos a observar las gradas del amor como se llaman actualmente las gradas que están en lo que viene siendo aquí donde está la flecha es la base de taxis que van digamos pues al cuartel y a otros lados de Petotlán aquí podemos observar una fonda un comedor que se llama Micros anteriormente en lo que viene siendo al cruzar la casa del campesino hacia el otro lado de la carretera ahí hay como un autolavado y todo eso era anteriormente la base de los que viene siendo los que iban a Cibatanejo y actualmente ya las gradas pues digamos cambiaron aquí pues está el sitio hay unas taquerías del otro lado también hay una taquería y esta fonda o este comedor Micros ya no existe actualmente es parte de digamos de la de los locales que viene siendo junto a la casa del campesino actualmente ahí arreglan lo que viene siendo las motosierras aquí observamos una foto donde estamos en la avenida y vamos a observar donde están antes de ser los locales unos locales que están yendo hacia el panteón están colindando con la casa del PRD y atrás podemos observar la costa grande y pues aquí actualmente hay unos locales hay un local de hecho son muchos locales pero solo dos se están ocupando actualmente uno es este marisquería creo y ya lo otro no me acuerdo que es esta calle esta calle pues esta calle es la que está la que da vuelta hacia las taquerías aquí pues actualmente hay taquerías antes no había aquí podemos observar la iglesia y anteriormente en lo que viene siendo donde están las joyerías y todo eso no existían las joyerías existía un parque que se llamaba parque San Pedro que pertiene pues rodeado a lo que es el actual edificio de la casa de la cultura y pues aquí prácticamente esta zona donde está el cursor es lo que viene siendo la actual farmacia la moderna y pues más para acá adentro está pues digamos el Mersa actualmente y pues esta calle pues anteriormente no estaba pavimentada y actualmente la pavimentaron y como digo aquí están desde acá atrás están las joyerías aquí hay unos cuantos locales y ya como doblando la vuelta por donde está esta puerta que estoy señalando se encuentran las taquerías esta estructura yo no la llegué a ver pero si se me se hizo muy digamos icónica de Petatlán era un letrero que se encuentra en lo que viene siendo la salida bueno la entrada de la avenida y pues se puede observar una piedra de juego de pelota estas piedras que utilizaban pues los antiguos de los antiguos pues pobladores los las que vivían pues para jugar su juego de pelota un este una curiosidad es que si este juego de pelota si ganabas era sacrificado para los dioses y si perdías también así que pues no había por donde dar y así que pues se quedó actualmente solo existe creo la piedra actualmente solo la base o no creo que ya no está y la piedra creo que se la fuentes dicen que se la llevaron se la llevaron a la chole la soledad de Maciel una zona arqueológica muy cerca de de la cabeza municipal y pues es todo gente buscaré más fotos antiguas de Petatlán así que bye